Bien, buenas, vamos a ver un capítulo de la gestación y placentación, lo que corresponde a la acción hormonal, que se da lugar después de la fecundación hasta el nacimiento del animal. Bien, una de las clasificaciones que se utiliza para el desarrollo neuronario son las 23 etapas llamadas de carnigui, que se basa básicamente en las características externas del desarrollo fetal y inician verdaderamente el periodo fetal, que dura más o menos hasta la octava semana, ¿no? Y antes de esa octava semana, realmente estamos hablando del periodo embrionario. Ahí tenemos nosotros este desarrollo después de la fecundación, primer día, segundo día, ¿no? Son etapas en verdad, ¿no? Etapas 1, 2, 3, hasta la 23, y ahí están los días marcados, ¿no? Para cada una de las etapas. Vamos a ver el desarrollo embrionario hasta el momento del parto, ¿no? Cuando observamos el desarrollo embrionario fetal, miren, ustedes ya sabemos normalmente que la mayoría de los vertebrados pasan por una etapa de desarrollo muy parecido morfológicamente en las primeras semanas, ¿no? Hay la presencia de manos palmeadas, branquias, especies de arcos branquiales y cola, ¿no? Bueno, a medida que se va desarrollando el individuo va predominando el desarrollo de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿no? No olvidemos el desarrollo por fecundación en el eviducto, la función de los pronúcleos, divisiones celulares, moro, la blástula y grástula y finalmente anidación, ¿no? En el endometrio para completar el desarrollo embrionario. Si ustedes observan, acá tenemos nosotros el colio que realmente viene a ser lo que conocemos como placenta, acá está el embrión, ahí están las uniones del feto madre en cuanto a la parte sanguínea y las dos cavidades bien definidas, el embrión lo que está de color oscuro, la cavidad agniótica que protege el embrión y la cavidad vitilínica que le nutre. Si nosotros observamos en la cuarta semana, en humanos, ya se produce el intercambio, ¿no? Hay cordón umbilical y hay intercambio de sustancias entre el feto y la, bueno, la verdad, entre ya el feto y el futuro y la madre, ¿no? Tenemos el corión, el acnios, el saco vitilínico y el adelantoides, ¿no? Más desarrollados en algunos vertebrados, otros menos, dependiendo de la filogenia de cada uno, ¿no? Todo lo que corresponde a la placenta es expulsado durante el parto. Ahí tenemos, ¿no? El acnios, esto es una placenta en humanos, ¿no? Y, bueno, se ha separado para que se pueda observar bien cómo es el corión de esto. A partir de la octava semana, las velociedades coriónicas ya están unidas a la decida casular. Se va a degenerar formando un corión liso, ¿no? Y, bueno, se va a ramificar un grupo de ellos que se forman el corio frondoso, que es lo que sí, en verdad, es la parte de la placenta en su mayoría, ¿no? Estas velociedades coriónicas se van a erosionar la decida basal, que está donde se van a formar unas especies de uniones como cotiledones, y velociedades que van a permitir el intercambio sanguíneo entre el feto y la madre, ¿no? Ahí observamos uno en humanos. Ahí está el feto, el cordón umbilical, ¿no? Sacobitilínico, que en el caso de mamíferos poco se desarrolla, más es en aves, en anfibios y en peces, y se mantiene. Y miren ustedes, hay un corión, ¿no? Frondoso y hay un corión liso, ¿no? Se puede observar a la simple vista. Esta es otra forma de verlo. Esta es otra forma de verlo. Ahí tenemos nosotros, miren, el líquido agniótico envuelto, ¿no? Este es el cordón umbilical, y todo lo que es el corión. En otras especies, se observa con más detalle, ¿no? En el caso de rumiantes, ellos tienen una especie de unión tipo cotiledón, donde está unida de la parte de la placenta, a cada una de estas estructuras de la madre, y son fácilmente, se pueden sacar muy fácilmente, separarlos, ¿no? Otras especies, como roedores o conejos, tienen una especie de un solo cotiledón de la forma discoidal, ¿no? Tienen todos una forma discoidal. En otras especies, son microbiosidades, muy pequeñitas, no se observan tan fácilmente, pero también como una especie de cotiledón pequeño, ¿no? que transcurre a lo largo de la trampa uterina, hasta alcanzar el estadio de mórula e ingresar a la calidad uterina, y tras una serie de cambios, calitarse, tener líquido y formar el macizo celular interno, se constituye entonces en vectocisto, destinado a implantarse en la región superior de la pared posterior del útero, en su endométrio funcional, después de dejece la membrana pelúcida. La mórula ingresa a la calidad uterina, y entre sus blastómeras o células, aparece líquido que proviene de las secreciones uterinas y de las blastómeras periféricas. Centralmente, las células van a ser desplazadas por la presencia de este líquido, y se va a formar una cavidad central del blastocere. El líquido que ocupa esta cavidad es hipertónico y está constituido por agua, electrolitos y proteínas. Como el líquido va en aumento, las blastómeras se separan en dos partes. El trofoblasto, grupo de células que forman la cubierta externa del blastocisto en formación, y el macizo celular interno o embrioblasto, que es el primordio del embrión. Por lo tanto, se ha formado el blastocisto, estructura compleja derivada de la mórula. Al final de la primera semana, alrededor de los días 6 a 7, el blastocisto se implanta, se produce la implantación a unidación, en el endometrio funcional, es decir, en la mucosa uterina. En el quinto día, la membrana o zona pelúcida degenera gradualmente y desaparece. Esto lleva a un crecimiento mayor y más rápido del blastocisto. Aumentan las células del macizo celular interno o embrioblasto, las células del trofoblasto se aplanan, aumenta el volumen del líquido y por lo tanto aumenta el blastocele o cavidad. En el sexto día, alrededor del día 20 de un ciclo menstrual de 28 días, el blastocisto se implanta parcialmente. Se exige en el epitelio endometrial de la parte superior de la pared posterior del cuerpo uterino. El endometrio tiene un alto grado de preparación hormonal y su epitelio es simple. Cilíndrico tiene receptores de superficie para colágeno, lanina, fibronectina, ácido hialurónico y heparansulfato. El blastocisto implantado está polarizado. Cuenta con un polo embrionario cercano a la masa celular interna y un polo abembrionario, el opuesto, alejado del macizo celular interno. Inmediatamente a la adherencia o fijación a nivel del polo embrionario, el trofoblasto prolifera y se diferencia en dos capas, la interna o citotrofoblasto y la externa o sincipio trofoblasto, que es una masa multinucleada sin límites extracelulares. El trofoblasto, una vez adherido, produce otras proteínas que son enzimas proteolíticas que avanzan erosionando ese endometrio funcional. Al finalizar la primera semana, es decir, alrededor del séptimo día, el blastocisto se adhiere fuertemente a la mucosa uterina, pues el sincipio trofoblasto es muy invasor. Recibe nutrientes desde el torrente sanguíneo materno para poder continuar su desarrollo. Este dibujo esquemático representa un blastocisto a comienzos de la segunda semana implantado fuertemente. Se lee como el sincipio trofoblasto en color celeste ha invadido el estromo endometrial erosionando valles sanguíneos y glándulas maternas para así nutrirse. El citotrofoblasto se observa en color verde. El masijo celular interno o embrioblasto cambia organizándose en dos capas. El hipoblasto, en color amarillo, futuro endodermo, constituido por células cúbicas, y dorsalmente el epiblasto, en color rosa, futuro ectodermo, que es la capa más gruesa de células cilíndricas. En el interior del epiblasto aparece la cavidad amniótica, revestida internamente por los amnioblastos. Los anexos son estructuras membranosas u órganos extraembrionarios que desempeñan durante el embarazo funciones específicas, tales como protección, nutrición, respiración, expresión. Los anexos se diferencian del trofoblasto, del perículo de fijación y del endometrio mucosa uterina. El siguiente cuadro enuncia cuáles son esos anexos y en qué orden se originan. Es así que tenemos a los anexos embrionarios fetales y los denominamos de esta forma porque se originan en etapa embrionaria, persistiendo y evolucionando en etapa fetal y cumpliendo cada uno de ellos sus funciones específicas. Estos anexos embrionarios fetales están representados por el amnios, el saco vitelino, el corio y el alantoides. El amnios, que es el anexo embrionario fetal primero en formarse, es de ubicación dorsal con respecto al disco embrionario y se origina a los siete días y medio después de la fecundación. El saco vitelino ubicado centralmente con respecto al disco embrionario se forma a los doce a trece días después de la fecundación. Una parte de él, su extremo dorsal, forma intreembrionariamente al intestino primitivo, al que sigue vinculado por un conducto o pedículo vitelino, adoptando lo que resta del saco vitelino forma vesicular. El corio es la membrana fetal extreembrionaria más extensa, en contacto directo con el endometrio. Está formado el corio por mesoverno extreembrionario somático y por trofoblasto, es decir, por cito y sin sitio trofoblasto, formándose en su superficie de sociedades coriónicas. El último de los anexos embrionarios fetales en aparecer es el alantoides, membrana que representa una extensión o evaginación del tubo digestivo primitivo a nivel caudal y su aparición es el día diecisiete aproximadamente después de la fecundación. Su porción extraembrionaria está incluida en el mesodermo extreembrionario del pedículo de ficación. Posteriormente, de la fusión de ambos pedículos, es decir, del pedículo de ficación y el pedículo vitelino, se formará el cordón umbilical. Si miramos la parte inferior del cuadro, se indica el anexo materno fetal, es decir, la placenta, la cual comienza tempranamente a formarse. Su componente materno es la adhesiva basal, que representa el endometrio funcional en el sitio de implantación, mientras que el componente fetal es el cordón frondoso, es decir, la superficie del cordón provista de vellosidades, lo cual corresponde al polo embrionario. Al comenzar la segunda semana del desarrollo embrionario, el blastocisto termina de implantarse adhiriéndose más fuertemente. En la superficie del embrioblasto aparecen dos capas celulares, el hipoblasto, ventralmente y el epiglasto dorsalmente. Es la etapa del disco embrionario bilaminar, y es el epiblasto futuro ectodermo el que está relacionado con la formación del amnus y su cavidad. Es decir, en el interior del epiblasto aparece una pequeña cavidad o primordio que se irá agrandando a medida que se desprendan células. Aquellas células que se desprenden del epiblasto y se ubican a cada lado y adyacentes al citotrofoblasto se llamarán amnioblastos o células amniógenas y van a revestir internamente a la cavidad amniótica y producir inicialmente el líquido amniótico que tiene alto contenido en agua y solutos. Por lo tanto, el amnios con su cavidad amniótica y sus amnioblastos se origina a los siete días y medio después de la fundación y es de origen ectodérmico. Y la cavidad representa un espacio vital para el crecimiento embrionario fetal, completando su evolución a los tres meses de gestación. Inicialmente, el amnios está adosado al borde del disco embrionario y al comienzo está cubriendo el mesodermo extraembrionario del pedículo de fijación y del pedículo delígono. En etapa fetal, el líquido amniótico aumenta progresivamente su volumen, permitiendo que el feto se mueva libremente en este medio líquido, además de la protección mecánica y lo amortigua de posibles golpes, evitando que el feto se adhiera al amnios y manteniendo una temperatura adecuada y constante dentro de la cavidad amniótica. En etapa embrionaria, habíamos visto que el líquido amniótico era producido por los amnioblastos, pero en la etapa fetal, su producción aumenta por difusión desde los vasos sanguíneos de la vesidua parietal, es decir, del endometrio gestacional que cubre la cavidad uterina, y por pasaje desde la sangre materna en los espacios intervexocitarios de la placenta. Aunque en esta etapa el mayor volumen de líquido amniótico proviene de la orina fetal, que está libre de desechos. Es un líquido cristalino compuesto por alto contenido en agua y solutos, agua más del 90%, y los solutos son proteínas, carbohidratos, hormonas, sales orgánicas e inorgánicas, incluso células epiteriales fetales descamadas. A las 10 semanas de gestación, la producción de líquido amniótico es de 30 mililitros. A las 20 semanas de gestación, aumenta la producción de líquido amniótico a 350 mililitros. A los 8 meses de embarazo, el volumen de líquido amniótico es de 800 mililitros. En el feto a término, este volumen disminuye moderadamente. A partir de los 6 meses de gestación, hay un recambio constante renovándose el líquido amniótico cada 3 horas. Es importante recordar que el feto debute unos 20 mililitros de líquido amniótico por hora, el cual es absorbido a nivel intestinal, y desde el intestino fetal en desarrollo, un volumen transcurre por los vasos fetales, que son las arterias umbilicales, y por el cordón umbilical hacia la placenta, pasando a la sangre materna. Un mayor volumen de líquido amniótico es absorbido por el feto en su intestino en desarrollo, infiltrado por sus riñones, y se vuelca nuevamente en la cavidad amniótica. Existen dos situaciones patológicas en cuanto a la producción de líquido amniótico. Una es el oligohidramnios, que consiste en una baja producción de líquido amniótico, es decir, menos de 500 mililitros, condición que suele asociarse con anomalías como agenesia renal binateral, es decir, falta de ambos riñones, o ruptura prematura del amnios. La otra situación es el polidramnios, que consiste en la producción excesiva de líquido amniótico como consecuencia de anomalías congénitas que imposibiliten la deglución. Por ejemplo, puede darse en la encefalia por falta de cierre del tubo neural, en el desarrollo del sistema nervioso central, y con deficiente formación de los hemisferios cerebrales, o anomalías que impidan el paso del líquido amniótico por el tubo digestivo en desarrollo, como por ejemplo la atresia esofática. El amnios, en esta etapa, está revistiendo al cordón umbilical, a la superficie interna o cara fetal de la placenta, y formará la membrana amniocoliónica. Como consecuencia del crecimiento fetal, el amnios, al desaparecer el celoma estrembrionario, terminará poniéndose en contacto con el cordón leve. La amniocentesis consiste en obtener, por punción, una pequeña muestra de líquido amniótico para estudiar sus componentes, es decir, sus sustancias y células descamadas con pequeño riesgo de aborto espontáneo. La amniocentesis se realiza entre las semanas 16 a 22 de gestación. Se realiza para determinar si los pulmones del feto están suficientemente maduros, para diagnosticar o descartar infección intrauterina, para estudio citológico y determinar condiciones genéticas, determinar alguna normalidad cromosómica, como podría ser la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, entre otros, determinar sexo, estudiar el estado de las vellosidades coriónicas, dosar alfa-fetoproteína. El dosaje elevado de esta proteína detecta defectos graves del tubo neural, como por ejemplo la meroanencefalia. La imagen muestra al feto de aproximadamente nueve a diez semanas de desarrollo, sumergido en el líquido amniótico, suspendido del cordón umbilical, el que se inserta en la cara interna o fetal de la placenta. El amnios y su líquido amniótico evolucionan y acompañan hasta el final del embarazo, constituyendo la bolsa de las aguas o fuente. Dicha bolsa se rompe espontáneamente cuando el cuello del útero tiene una dilatación entre dos a cinco centímetros. Su ruptura es indolora y precede o acompaña a las primeras contracciones. El saco vitelino en etapa embrionaria se forma tempranamente, a los doce o trece días después de la fecundación, es decir, a finales de la segunda semana, a partir del hipoblasto y del endodermo extraembrionario que lo revisten internamente. De ubicación ventral con respecto al disco embrionario, a comienzos de la tercera semana y como consecuencia del plegamiento del embrión, su parte más cercana al disco embrionario se incorpora a él e intraembrionariamente inicia el desarrollo del intestino primitivo, con el que permanece por un tiempo comunicado, unido a su región media o intestino medio a través del conducto vitelino. El resto del saco vitelino, es decir, su porción extraembrionaria, adopta forma vesicular o piriforme. El saco vitelino, por lo tanto, es de origen endodérmico. Del endodermo extraembrionario, que lo reviste externamente, derivan las células primordiales germinales o gonocitos, y del mesodermo extraembrionario, esplácnico, que lo reviste externamente, se originan neocapilares y células madres hemocitocoyéticas. Ambas imágenes son representativas de dos dibujos esquemáticos de un embrión en cortes agital. El de la izquierda, entre la cuarta y quinta semana de desarrollo, para ver al saco vitelino en color amarillo, comunicado con el intestino medio en desarrollo mediante el conducto vitelino. A la derecha, alrededor de la décima semana de desarrollo, se muestra evolutivamente al conducto vitelino de mayor longitud y el saco vitelino con marcada reducción de su tamaño, involucionando. El saco vitelino es una estructura relacionada con la evolución del embarazo. Funciona como un sistema circulatorio primario, ya que produce y transporta nutrientes y oxígeno. Visualizar el saco vitelino es útil para diagnosticar un embarazo intrauterino y descartar un embarazo ectópico o un embarazo anembrionario. Es decir, en este caso, el desarrollo de un saco gestacional sin embrión. El saco vitelino a los 32 días es grande. Posteriormente avanzado el embarazo, reducirá su tamaño y será difícil de visualizar. A partir de la quinta semana, el saco vitelino se puede ver por ecografía endovaginal con un diámetro aproximado entre tres a cuatro milímetros. Entre la semana cinco y la semana once de desarrollo, aumenta el saco vitelino de diámetro a un milímetro por semana. La imagen corresponde al seguimiento de un embarazo de ocho semanas mediante el ultrasonido, es decir, una ecografía ginecológica. Si el profesional médico es experto y el equipo ecográfico es de alta resolución, el saco vitelino se puede ver por ultrasonido a las cuatro semanas de retraso menstrual. Se hace así diagnóstico de embarazo intrauterino. El saco vitelino se ve como una estructura circular oscura al ultrasonido porque contiene líquido. Y dentro, por supuesto, del saco gestacional. ¿Qué entendemos por saco gestacional? Lo que estamos viendo en imagen. El saco gestacional contiene al embrión que está señalado con el número cuatro, al amnios y su cavidad que está indicado con el número tres, al saco vitelino que está indicado con el número uno, y a la cavidad coriónica que era el celoma estrembrionario, indicado con el número dos. Ya en etapa fetal, el saco vitelino, después de la semana diez, comienza a degenerar. A partir de la semana once, es muy difícil visualizarlo. Finalizado el primer trimestre, el saco vitelino se encoge y ya no puede ser visto. Más adelante, esa vesícula se desprende y queda ubicada en un receso del celoma estrembrionario, para finalmente transformarse en una estructura maciza. En imagen, observamos el saco vitelino en dos embriones de cuarta y de quinta semana. La imagen representa un dibujo esquemático del corte sagital de un embrión de aproximadamente cuatro semanas. Y si bien en este dibujo estamos viendo tres de los anexos embrionarios fetales, dorsalmente el amnios y su cavidad, ventralmente el saco vitelino, conectado a través del conducto vitelino con el intestino medio, es para observar la presencia del último anexo embrionario fetal que tiene que transformarse alrededor del día 17 después de la fecundación, también de origen endodérmico, que tiene una porción intraembrionaria que se relaciona con el extremo caudal del tubo digestivo en desarrollo, más precisamente en la región caudal del intestino posterior, pero tiene una porción extraembrionaria más extensa, que está inmersa en el mesodermo extraembrionario del perículo de fijación, y se trata del alantoides. El alantoides es una erafinación tubular endodérmica de la parte caudal del intestino primitivo, que se extiende hacia el perículo embrionario o perículo de fijación. Aparecen embriones de alrededor de 17 días. Su porción extraembrionaria, que es la parte proximal del perículo de fijación, está rodeada por mesodermo extraembrionario esplácnico. Su porción intraembrionaria, conectada con el seno urogenital, es como un tubo que posteriormente se convierte en un cordón fibroso, el huraco, el cual se extiende desde la vejiga hasta el ombligo. Se cree en humanos que el alantoides induce a la formación de dos vasos en el cordón umbilical. El corión es la membrana o anexo embrionario fetal más extenso. Es una membrana exterior que envuelve al embrión. Se forma en la tercera semana y es un componente de la placenta. El corión está constituido por dos capas. La interna, que es la placa o membrana coriónica de mesodermo extraembrionario somático o somatopleura, en contacto con el amnios. Y la capa externa, que está constituida por trofoblasto, es decir, por cito y sin ciclo trofoblasto. Además, el corión está en contacto directo con el endometrio desigual, formando la pared de la cavidad coriónica o cavidad exocelónica. Al madurar el corión, el cito trofoblasto se invagina en el endometrio gestacional emitiendo proyecciones digitiformes, que son las velocidades coriónicas, las cuales permanecerán y se desarrollarán en el polo embrionario. Recordemos que el corión, que es el componente fetal de la placenta, está constituido por mesodermo extraembrionario somático, lo que llamamos placa coriónica, más trofoblasto, es decir, por cito y sin ciclo trofoblasto. Ya había mencionado que al madurar el corión, el cito trofoblasto se invagina en el endometrio gestacional en forma digitiforme, constituyendo las velocidades coriónicas, que inicialmente representan un cordón o columna de cito trofoblasto rodeado por sin ciclo trofoblasto, y que en un comienzo se forman en toda la superficie cubierta por el corión, pero van a permanecer y continuar su desarrollo en el polo embrionario, donde recibirá el nombre de corión frondoso y será un componente de la placenta. En el polo opuesto, es decir, en el polo avenbrionario, las velocidades degeneran, se atrofian y sufren regresión, y a ese nivel se llamará corión leve, liso o calvo. Las primeras velocidades se ven en el trofoblasto alrededor del día 13 de gestación, y son las velocidades primarias con su eje central de cito trofoblasto revestido por sin ciclo trofoblasto. Después del día 15 comienza a introducirse centralmente el mesodermo estrembrionario y la velocidad es secundaria. Ya en la cuarta y quinta semana de gestación, la velocidad madura terciaria con la presencia de capilares sanguíneos en el eje central del mesodermo estrembrionario. Las velocidades coriónicas terciarias continuarán creciendo, ramificándose, y luego en el último tramo del embarazo serán velocidades muy ramificadas y de mayor altura, que llamaremos velocidades troncales o de anclaje, porque parten de la placa coriónica y atravesando el trofoblasto se fijan o adhieren a la desidua basal. Por lo tanto, y sólo para recordar, esta es la imagen esquemática de una velocidad coriónica primaria. Centro de cito trofoblasto y recubierta externa de sin sitio trofoblasto. Ahora el recuerdo de una velocidad coriónica secundaria. Dibujo esquemático en corte transversal de la misma. El centro está ahora invadido u ocupado por mesodermo estrembrionario, rodeándolo el cito trofoblasto y por fuera el sin sitio trofoblasto. Velocidad coriónica secundaria. Recordando que las velocidades coriónicas tienen como función nutriga al feto, he aquí la imagen esquemática en corte transversal de una velocidad coriónica terciaria, que ha evolucionado considerablemente porque estamos viendo que el núcleo central de mesodermo estrembrionario ya tiene presencia de capilares sanguíneos, se ha reducido el espesor del cito trofoblasto que rodea al mesodermo y que está en vías de desaparecer, como ocurre en el feto a término, y se ha reducido el espesor también del sin sitio trofoblasto, que es lo más externo. Durante el embarazo hay membranas extraembrionarias que pertenecen a la madre, precisamente a su endometrio gestacional, y ellas son las deciduas, que por lo tanto están representando al endometrio funcional del útero grávido y que permanecen durante todo el embarazo. Se desprenden y son eliminadas en la última etapa del parto, que es el alumbramiento, y son tres tipos de deciduas, la basal en el sitio de implantación, la capsular y la parietal. Entonces las deciduas representan la capa funcional del endometrio gestacional. Como lo muestra el dibujo de la derecha, en el endometrio funcional de la gestación se constituyen tres deciduas, basal, capsular y parietal. La adhesiva basal representa el sitio de implantación del blastocisto, normalmente en el tercio superior de la pared posterior del útero. Guarda estrecha relación con el corión frondoso y representa el componente materno de la placenta. Debido a que la implantación se produce en un endometrio secretor, los niveles elevados de progesterona provocan una transformación de las células del estromo endometrial. Transformación que consiste en estas células deciduales son grandes, poliédricas, cargadas de lípidos y de glucógeno. Las glándulas se ven tortuosas y los vasos sanguíneos turgentes y congestivos. Esta reacción decidual en la decidua basal le proporciona al embrión y a sus membranas un sitio privilegiado inmunológicamente. La decidua capsular es la que envuelve al polo vegetativo o adembrionario, por lo que queda dosada al corión liso. Y finalmente la decidua parietal o refleja comprende el resto de la capa funcional del endometrio que se encuentra cubriendo la cavidad uterina. Por lo tanto, la placenta es el resultado de un componente materno, la decidua basal, más un componente fetal que es el corión frondoso. La placenta es un órgano transitorio que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto. La placenta comienza a formarse tempranamente, simultáneamente con la aparición de los anexos embrionarios fetales. En su desarrollo pasa evolutivamente por cuatro períodos, que son los períodos pre-lacunar, lacunar, pre-belloso y belloso. En el desarrollo de la placenta, el período pre-lacunar se da con el comienzo de la implantación del blastocisto entre los días 6 a 7 y medio después de la fecundación. A nivel de su polo embrionario, el trofoblasto presenta dos capas. Una interna de células mononucleadas cúbicas, que es el citotrofoblasto, y la otra capa, más externa, multinucleada sin límites celulares claros, que es el sinsitio trofoblasto. El sinsitio trofoblasto es el que avanza por acción de sus cimas proteolíticas, erosionando y penetrando en el endometrio gestacional. Durante el desarrollo de la placenta, el período lacunar transcurre alrededor del día 9 después de la fecundación. A medida que se forman amnios, disco embrionario y saco vitelino primario, aparecen en el sinsitio trofoblasto cavidades aisladas que se llaman lagunas. Pronto se llenan de una mezcla de sangre materna, producto de capilares endometriales rotos y de secreción de las glándulas endometriales erosionadas ante el avance del sinsitio trofoblasto. La nutrición pasará hacia el disco embrionario por difusión. Es que en este período la nutrición del embrión es histotrófica, es decir, por difusión de la sangre y secreción glandular del endometrio materno. En el desarrollo de la placenta, el período prevelloso ocurre aproximadamente entre los días 11 a 12 después de la fecundación. El blastocisto implantado en su totalidad en el estroma endometrial y el epitelio superficial, simple cilíndrico recubriendo casi por completo la herida original. El sinsitio trofoblasto a nivel del polo embrionario presenta espacios lacunares que se fusionan y confluyen formando cavidades mayores. En su avance, el sinsitio trofoblasto erosiona las paredes de los capilares endometriales, los cuales llamamos sinusoides maternos porque se encuentran congestivos y dilatados. Así la sangre materna entra y fluye en el sistema lacunar trofoblástico, iniciándose la circulación útero-placentaria. Observando la imagen de la derecha, se aprecia en el día 11 dorsalmente la presencia del amnios y su cavidad y ventralmente se observa cómo el hipoblasto avanza sobre la membrana de Heusser o membrana exocelómica, que es una membrana delgada de células aplanadas originadas del hipoblasto, por lo tanto son células endodérmicas que extraembrionariamente van a revestir internamente la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo o primario. A su vez, el mesodermo extraembrionario prolifera y llena el espacio entre la membrana exocelómica o membrana de Heusser y el citotrofoblasto. En el desarrollo de la placenta en el período velloso, se muestra en el día 13, después de la fecundación, las vellosidades primarias, constituidas por un eje central de citotrofoblasto, revestido por sinsitio trofoblasto. Hacia el día 15, después de la fecundación, se puede ver cómo comienzan a ser invadidas por mesodermo extraembrionario somático que proviene del corion. Ahora la vellosidad es secundaria. Su eje central es de mesodermo extraembrionario rodeado por citotrofoblasto y por fuera de este el sinsitio trofoblasto. El epitelio endometrial superficial simple cilíndrico se ve en la imagen que se ha regenerado y ha reemplazado al tapón de fibrina. A su vez, el endodermo extraembrionario ha tapizado casi totalmente al saco vitelino definitivo o secundario. Las cavidades del mesodermo extraembrionario se fusionan y originan una cavidad amplia que es el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Ya he estado mencionando cómo el corion a nivel del polo embrionario, es decir, en el sitio de implantación y como componente de la placenta, se desarrolla rápidamente, prolifera rápidamente, generando progresivamente tres variedades de vellosidades coriónicas. Por eso, precisamente a ese nivel, lo llamábamos corión frondoso. Las primeras proyecciones que aparecen son pequeñas, alrededor del día 13 se las puede visualizar, y solamente están formadas por trofoblasto, un eje central de citotrofoblasto rodeado o revestido por sinsitio trofoblasto, y lo llamábamos vellosidad primaria. Alrededor del día 15, 17, comienzan a ser invadidas por mesodermo extraembrionario que pasa a ser su núcleo central y las convierte en vellosidades secundarias. Hacia la octava semana, sigo teniendo vellosidades secundarias en ese corión frondoso, pero muchas de ellas presentan capilares sanguíneos en su mesodermo extremionario y se convierten en terciarias. Esas vellosidades terciarias seguirán desarrollándose en el feto a término, serán suficientemente altas y ramificadas que llegan desde la placa coriónica y atravesando el citotrofoblasto a anclar o fijar la decidua materna, la decidua basal, y la llamaremos vellosidades de anclaje o troncales. Precisamente a la derecha en la imagen B, se ve en un feto a término que su vellosidad terciaria ha perdido el citotrofoblasto, solamente tiene una capa delgada de sinsitio trofoblasto, con la presencia por supuesto de capilares en el mesodermo estrembrionario. Esto facilita, hace más delgada y más eficaz en un feto a término la barrera o membrana placentaria, señalada en la imagen, que va a consistir exclusivamente en una delgada capa de sinsitio trofoblasto y en la lámina va saliendo telio del capilar. Pero también vemos el dibujo en ese sinsitio trofoblasto de dos nódulos insitiales. Los nódulos insitiales son acúmulos de células insitiales, sitios más densos que si están en escaso número, pasan inadvertidos, es un hecho normal, fisiológico, pueden en algún momento desprenderse y caer en la sangre de los espacios interdellositarios y degenerar, sin causar ningún problema. Pero cuando su número es muy importante, puede estar representando, y sobre todo si son afectados por hipoxia o fibrosis, pueden estar representando un hecho patológico que muy frecuentemente consiste en algún tipo de infección placentaria. A la izquierda, el dibujo esquemático de una vellosidad coriónica terciaria, mostrando el eje central de mesodermo extraembrionario por donde discurren los capilares sanguíneos, la presencia del citotrofoblasto revistiendo a ese mesodermo extraembrionario que se observa como un epiterio simple cúbico, y por fuera el sinsitio trofoblasto. Entre las vellosidades y sus ramificaciones, los espacios interdellositarios en rojo, ocupados por sangre materna. La imagen de la derecha muestra una microfotografía, teñida con hematocilina y osina y un aumento aproximado de 600 por, que muestra el corte transversal de una vellosidad coriónica terciaria, pero en un feto a término. Uno, indica la presencia del sinsitio trofoblasto, que ha disminuido de espesor. Dos, indica un acúmulo de células sinsitiales, es decir, un nódulo sinsitial. Tres, indica el eje central de mesénquima de tejido conectivo embrionario derivado del mesodermo extraembrionario somático. Cuatro, indica la presencia de dos capilares sanguíneos en corte transversal. Y el asterisco, indica un espacio intervellositario. Microfotografía, teñida con hematocilina y osina y un aumento de 400 por. Centralmente y en corte transversal, se observa una vellosidad coriónica terciaria. Desde la periferia hacia el centro, se ven núcleos hipercromáticos muy vasófilos que corresponden al sinsitio trofoblasto indicado con la letra S. Incluso, hacia la derecha, se observa un nódulo sinsitial indicado con las letras NS, que representan acúmulos de células sinsitiales. Por dentro, una capa de células cúbicas de núcleos centrales, esféricos y claros, que representan al citotrofoblasto señalado con la letra C. Centralmente y débilmente osinófilo, el mesodermo extraembrionario. Y en él, las células de Hochbauer, que son macrófagos placentarios, originados de células madres mesenquimáticas o unidades formadoras de colonias fibroblásticas. Y señalado con las letras C. S. Un capilar sanguíneo de difícil visualización, rodeando a la vellosidad coriónica terciaria, espacios intervellositarios identificados con las letras E. I. donde se observa la presencia de sangre e incluso se observan corpúsculos pequeños e osinófilos, que son glóbulos rojos. En imagen, la observación de tres cortes histológicos de placenta, es decir, tres microfotografías, pero tenidas con diferente técnica. La imagen o microfotografía de la izquierda con la técnica tricrónica de Mason Goldner. La imagen del centro con la técnica tricrónica de hematocidina y ocina. Y la imagen de la derecha con azul, alcián y paz. El aumento aproximado de 200 por en las tres. Y en las tres están señaladas las vellosidades coriales con las letras B. C. En su núcleo de mesodermo estrembrionario, la presencia de capilares sanguíneos identificados con las letras C. S. Entre las vellosidades coriales, los espacios intervellositarios identificados con las letras E. I. En particular, en la imagen del centro, la que está tenida con hematocidina y ocina, señalado un nódulo sin sitial con las letras N. S. En los tres cortes se observan que las vellosidades coriales tienen diferente tamaño, pero esto es exclusivamente de acuerdo a cómo han sido tomadas en la incidencia del corte. En la segunda mitad de la gestación, ya mencioné que la organización placentaria muestra componentes materno y fetal. En este dibujo esquemático de la placenta y de sus componentes veamos cómo se ha representado al trofoblasto con pequeños círculos y cómo entonces el trofoblasto con su cito y su sin sitio trofoblasto se encuentra revistiendo a la placa coriónica, a las vellosidades y a los tabiques desiguales. La cara interna o fetal de la placenta tiene como componentes alamnios que la reviste, luego la placa coriónica representada por el corión frondoso con sus vasos coriónicos que son continuidad de las arterias umbilicales y las vellosidades coriónicas. En la placa coriónica se implanta el cordón umbilical. En cuanto a los componentes de la cara externa o materna de la placenta, tenemos al adhesivo abasal, que representa al endometrio funcional gestacional con su compacta y su esponjosa, los tabiques desiguales incompletos y los espacios intervellosos en los que la sangre materna baña a las vellosidades. Se observan dos dibujos esquemáticos que muestran ambas caras placentarias. La cara fetal es la que muestra la implantación del cordón umbilical y de saber por transparencia delamnios a los vasos coriónicos. La cara materna muestra externamente los relieves de los cotiledones. La cara externa o materna de la placenta presenta los relieves llamados cotiledones. ¿Qué se entiende por cotiledón? ¿Cómo está el limitado? ¿Qué elementos contiene cada cotiledón de esa cara materna de la placenta? Pues cada cotiledón se encuentra entre dos tabiques desiguales vecinos. Los tabiques desiguales en esta imagen, en este dibujo esquemático, están representados con las letras T, D. ¿Qué contienen? Los cotiledones delimitados por estos dos tabiques desiguales vecinos contienen centralmente una vellosidad terciaria de tipo troncal o de anclaje, identificada con las letras B, T, T. Esta vellosidad troncal o de anclaje es una vellosidad más alta, muy ramificada, que emerge de la placa coriónica y que atravesando el citotrofoblasto llega a anclar o fijar la adhesiva basal, la adhesiva materna. Precisamente esa es su función, anclar la adhesiva para que el intercambio sea más efectivo. Entre las ramificaciones de esa vellosidad, los espacios intervellosos identificados con la letra E, I y llenos de sangre materna cargada de oxígeno. La adhesiva basal, que se identifica con las letras B, D, presenta venelas y arteriolas maternas. Los tabiques desiguales dividen a la placenta por su cara materna en 25 a 35 cotiledones. Si bien no compete a esta clase, es sin duda el conocimiento de los cotiledones, la observación de los mismos en cuanto a sus características y su número, una orientación para saber si el estado de esa placenta es normal o ha tenido sufrimiento. lo que estamos viendo ya no es un dibujo esquemático, es la placenta fotografiada en la sala de parto después de producirse el alumbramiento. Y lo que se está viendo sin duda es su cara fetal porque se ve al cordón umbilical implantándose y por transparencia de lámios se ve muy bien el recorrido de los vasos poliónicos. Es una foto en la sala de parto que deja ver a la placenta por su cara externa o materna, viéndose los relieves de los cotiledones. Con respecto a la barrera o membrana placentaria, la placenta es el órgano materno fetal de intercambio de sustancias, ya sean estas gases, nutrientes o desechos, y el sitio donde se realiza este pasaje o intercambio es lo que llamamos membrana o barrera placentaria, la que a los dos meses de gestación como lo muestra el dibujo en A, está formada por sin sitio trofoblasto, sito trofoblasto, mesodermo estrembrionario y la pared del capilar sanguíneo, es decir, la amnobasal y endotelio. Pero en el feto a término, esta membrana ha adelgazado considerablemente para facilitar aún más el pasaje de sustancias, y el sitio trofoblasto desaparece, y la barrera solo está formada, como lo muestra el dibujo en B, es decir, por una delgada capa de sin sitio trofoblasto, la lámina basal del capilar y el endotelio del capilar sanguíneo. A través de la barrera placentaria pueden llegar al feto metabolitos de fármacos ingeridos por la madre y algunos virus. La placenta cumple con varias funciones. Una es la función respiratoria, transportando e intercambiando oxígeno y dióxido de carbono. También la función digestiva, al transportar nutrientes como agua, electrolitos, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, vitaminas. Cumple con función excretora, porque el feto se desprende de sus desechos metabólicos, como por ejemplo, urea, ácido úrico, bilirrubina, entre otros, pero también se desprende de fármacos y de metabolitos de drogas. Cumple función inmune de defensa, al transportar y proveer al feto de los anticuerpos maternos, es decir, de las inmunoglobulinas C. Cumple función metabólica al sintetizar glucógeno a partir de la glucosa, o sintetizar colesterol, y ácido brazos, pero tiene una importantísima función endócrina, al producir la gonadotrofina coliónica humana, producida por el trofoblasto tempranamente en la segunda semana de gestación, con la cual se puede realizar el diagnóstico de embarazo. También produce la placenta estrógenos a partir de la séptima semana de gestación, estimulando el crecimiento del útero y de las mamas, y provocando una mayor sensibilidad a la oxitocina. También, después del segundo mes, produce progesterona al decaer el cuerpo lúteo, captando la placenta colesterol materno. Produce somatotrofina coliónica humana y lactógeno placentaria humana, similares a la somatotrofina y a la prolactina que produce la hipófisis, estimulando el crecimiento de los tejidos fetales y del tejido mamario. También producen TSH coliónica humana y la CTH coliónica humana está última en pequeñas cantidades. El parto consta de tres fases. La dilatación del cuello uterino que conlleva a las consecuentes contracciones, la expulsión del feto y, finalmente, el alumbramiento. Y es precisamente que el alumbramiento consta de la expulsión de la placenta, de las membranas fetales y de las desigües al finalizar el parto. La imagen de la izquierda representa el corte sagital de un feto de diez semanas, mostrando la implantación del cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical resulta de la fusión de los pedículos de ficación y vitelino. Mientras el pedículo de ficación contiene la porción estrembrionaria de la lantoides, el pedículo vitelino mantiene comunicado el saco vitelino con el intestino medio en desarrollo. La imagen de la derecha representa tres cortes transversales del cordón umbilical en diferentes etapas de su desarrollo. A representa, en la cuarta semana, a los dos pedículos acercándose todo revestido externamente por el amnio. El pedículo de ficación contiene alalantoides y los vasos sanguíneos, arterias y venas alantoideas. O umbilicales. El pedículo vitelino contiene sus vasos sanguíneos, arterias y venas vitelinas. Con la cavidad umbilical formada a partir del celoma estrembrionario se entenderá mejor si miramos la imagen del corte sagital de la izquierda. El corte transversal en B es en la semana 10. El conducto vitelino ha perdido la comunicación con el intestino. Por lo tanto, el celoma umbilical y el conducto vitelino se han reducido. Finalmente, el corte transversal en C corresponde al cordón umbilical en un feto a término, persistiendo dos arterias y una vena umbilicales, envueltas en un tejido mucoide denominado gelatina de Wharton, que deriva del mesodermo estrembrionario. Con respecto al cordón umbilical que se ve en la imagen, es un conducto flexible de 50 centímetros de largo y 1 a 2 centímetros de diámetro. Une la placenta con el ombligo del embrión y del feto. Está formado por dos arterias, las arterias umbilicales, que transportan sangre no oxigenada, es decir, con muy baja saturación de oxígeno, desde el feto a través del cordón umbilical hacia la placenta. Y por una vena, la vena umbilical izquierda, que transporta sangre oxigenada desde la placenta a través del cordón umbilical hacia el feto. Venas y arterias están inmersas en una matriz gelatina, la gelatina de Wharton, que como ya lo mencioné, deriva del mesodermo estrembrionario. A través del cordón umbilical hay un intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes entre la madre y el feto. La imagen de la derecha corresponde a un corte histológico en sentido transversal del cordón umbilical. Y vemos, inmersos en la gelatina de Wharton, que se identifica con las letras CW, a la arena umbilical, que se comporta como arteria porque transporta sangre oxigenada y que tiene una pared considerablemente gruesa, a expensa sobre todo de su túnica media, precisamente por su comportamiento arterial. Y la imagen de las dos arterias umbilicales, que transportan sangre no oxigenada y se comportan como venas, desde el punto de vista funcional. Una vida creciendo dentro de otra vida, en un microambiente protector. Luego, un tiempo cumplido, en el que habrá que dejar la zona de confort. Y finalmente, un tiempo para adaptarse al nuevo hábitat. Bien, entonces, hemos observado que todo el tema de la... de las capas que envuelven, que son parte de la placenta. En forma resumida, tenemos el acnios, permite el crecimiento del embrión, previene realmente que no se hiere el acnios al embrión, está lleno de líquido, amortiva las convociones, mantiene la temperatura y da facilidad de movimiento al fe. El saco vitilínico, esa bolsa membranosa, está unida al aparato digestivo del embrión. Nutra el embrión entre la segunda y la tercera semana. Y bueno, también forma parte de la sangre del embrión. Y se desarrollan células germinales primordiales que van a migrar posteriormente hacia las glándulas sexuales. Bien, algunos rasgos propios del desarrollo fetal. Próximamente a los 53, 54 días, brazos y piernas. Los parpos ya están desarrollados, las características externas del oído. La cabeza, el cuerpo y los brazos y las piernas se ven llenos. Continúa el desarrollo con las características. En este momento, ya la embrión se convierte en feto. El feto alcanza unos 8 centímetros. El tamaño de la cabeza corresponde a la mitad del tamaño del feto. La cara ya está bien formada, los párparos se cierren, no se vuelven a abrir hasta casi la octava semana. Aparecen los brotes dentarios. Las extremidades ya son largas y delgadas. Puede ser puño, los genitales aparecen ya también bien diferenciados. Y los glóbulos rojos se producen en el hígado. En la semana 3.16, alcanza el feto una longitud de 15 centímetros. Ya se forma el anudo, que es una pequeña veacidad en la cabeza. La piel del feto aún es transparente. Hay más masa muscular y ósea. Hay movimientos. Y hay succión de la boca. El mecono se produce en el tracto intestinal. Y el hígado y el párparo se produce en secreciones ya apropiadas. Semana 20. El feto alcanza una longitud de unos 20 centímetros. El anudo ya cubrió todo el cuerpo. Aparecen las cejas y las pestañas. El feto se muestra más activo, con mayor desarrollo muscular. Se presentan los primeros movimientos fetales. Los latidos cardíacos se pueden escuchar por el estetoscopio. Semana 24. El feto alcanza una longitud de 24, casi de 30 centímetros. Pensa una libra. Las cejas y las pestañas están bien formadas. Se rollo todos los componentes del ojo. El feto presenta un reflejo prensil y sobresalto. Ya se ven las huellas digitales. Y se forman los alveolos pulmonares. Semana 25-28. 38 centímetros. Ya un kilo 200. El cerebro comienza a crecer. Los párpados se abren y cierran. El sistema receptorio, Don Kimune, ya desarrolló capacidad de poder intercambiar gas. En caso de un nacimiento prematuro, bueno, tiene complicaciones, pero podría sobrevivir. En la semana 29-32, el feto ya alcanza una longitud de más de 38 centímetros. Pesa 1.900 kilogramos. Aumenta la grasa corporal. Tiene movimientos rítmicos. Ya están completamente desarrollados los huesos. Son calumnoflexibles, sobre todo de la cabeza. Y comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. En la 36, el feto alcanza una longitud de más de 40-48 centímetros. Pesa 2.600 kilogramos. El anugo comienza a desaparecer. Mucho más masa corporal. Las uñas crecen. Y hay una alta probabilidad de subir sin nacida en este periodo. Ya en la semana 37-40, lo último. Término completo. Una longitud de casi 50 centímetros en promedio. Las uñas y las manos se estirman más allá de las puntas. Se presentan pequeñas higas más a brote y mamar. El cabello de la cabeza es más grueso y áspero. Gracias. 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 Estos son los sacos que están recubriendo al bebé por preparan hospitales, que uno de ellos va a formar la placer. Estos son los sacos que están recubriendo al bebé. Estos son los cotidones, estos son los cotidones que van a encastrar con las cálculas y las cálculas haciendo. Si ustedes lo tocan, si lo tocan barco, tiene peligros, tiene bellosidades, que encastran perfectamente y hacen con un saco. Gracias. 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 Número proceso de gestación tenemos algunas hormonas placentarias. Estas van a permitir todo el establecimiento y el mantenimiento del embarazo durante la gestación. ¿Ya? Esta formada principalmente por un tejido endocrino, el cincintiotrofoblasto que vimos en la primera parte. Y produce pues hormonas de naturaleza proteica y esteroidea. Este cincintiotrofoblasto, bueno, va a formar la hormona gonadotrópica coriónica humana, que permite el mantenimiento del cuerpo lúteo, ya sabemos que el cuerpo lúteo va a formar progesterona para mantener el embarazo, esta progesterona nos permite justamente mantener fijo el desarrollo hibrenario y fetal posterior, tenemos también la progesterona, que en sí es ya la hormona que mantiene al embarazo, mantiene bajo los niveles de LH y FSH para que no se produce una nueva ovulación, hay también la presencia de estrógenos, producido por las glándulas arenales fetales, el hígado también, la somatotopina coriónica, el lactógeno placentario, va a permitir el crecimiento de las mamas, promueve la lactancia y procesa todo el tema del metabolismo de carbohidratos y lípidos, hay otras hormonas, la tirotrotopina coriónica y la coriónica tropina, y bueno, una de las principales también es la hormona de crecimiento placentario humano, que va a permitir justamente el incremento de la gluconogénesis en el hígado, y estimula meramente el crecimiento, ¿no? Esta es la monotropina coriónica, HCG, que se detecta en la orina, en la sangre de la mujer embarazada, que es justamente con la que se hacen las pruebas del embarazo, ¿no? Es, tiene una actividad muy similar a la hormona luteinizante, ¿no? Es de origen proteico. Tiene receptores. Bueno, el riñón fetal también lo produce, en poca cantidad, ¿no? Y, este, va en aumento a medida que va creciendo el feto, ¿no? La lactógena placentaria, ¿no? Funciona como una especie de hormona de crecimiento, tiene mucha similitud. Induce todo lo que es la hipólisis materna, en aumento de los tejidos grasos circulantes, lo cual va a producir energía para el metabolismo y la nutrición fetal a futuro, ¿no? Otra hormona es la placentaria de progesterona. Esta va a ayudar, ¿no? Más o menos en humanos, entre la nueve y la segunda semana, la placenta verdaderamente va a reemplazar al cuerpo lúteo en la producción de progesterona, ¿no? Esta progesterona ya sabemos que inhibe las contracciones uterinas, ¿no? Para que no vaya a ser expulsado el feto prematuramente, ¿no? Algunas hormonas de la gestación que ya hemos visto, que son estimuladas por la HSG, la progesterona, almacena nutrientes y es la encargada de la contractibilidad del músculo liso, ¿no? Y permite la sostenibilidad de la implantación y posterior desarrollo del feto, ¿no? Los estrógenos, en general, como estradiol, ¿no? Permite justamente el incremento del tamaño del útero, las mamas, conductos genitales, etcétera, para una posterior lactación, en verdad, de la del individuo, ¿no? En cuanto a la acción hormonal, ¿no? Ahí tenemos nosotros fecundación, día cero, ¿no? O comienza a aumentar la donadotropina, esta hormona donadotropina, que hace que se incremente los estrógenos y la progesterona, ¿ok? Esta progesterona, que es la hormona que va a mantener el embarazo, la cual produce inicialmente el cuerpo lúteo y después ya es sustituida por la placenta, ¿no? Hasta el momento de lo de un alumbramiento, ¿no? Vamos a hacer un video. Después de la fecundación, el embrión sigue rodeado de la zona pelucida, y una característica importante de la zona pelucida es que sirve como barrera inmunitaria, ya que cae ese antígenos de histocompatibilidad, de modo que el sistema inmune no puede atacar a ese embrión. La zona pelucida se disuelve en el polo embrionario y por ende el blastocisto sale por este agujero. Para empezar la implantación, este proceso se le denomina eclosión del blastocito. Ahora, una de las funciones de la zona pelucida es evitar una implantación prematura en la pared de la trompa en espacios de segmentación. Y como datos importantes, tenemos que al día 5, después de la fecundación, tenemos la pérdida de la zona pelucida, y entre el día 6 y el día 7 tenemos la penetración por parte del embrión al endometrio. Ahora, en esta característica podemos determinar una patología, como vemos en la imagen del al izquierdo, nuestro embrión está cubierto por la zona pelucida que evita la implantación, y es a la altura de la pared posterior de la cavidad uterina, donde se debe perder esa zona pelucida para que el embrión se llegue a esta altura del útero y así genera una placenta que no obstruya la salida. Cuando el embrión se implanta en un lugar que no es el correcto, le llamamos embarazo ectópico. En el embarazo ectópico tenemos diferentes características y tipos. El más frecuente es el embarazo tubárico. Por otro lado, si un embrión se implanta cerca del cuello del útero, y esto se puede deber a que la zona pelucida se pierde mucho después, o sea, aproximadamente el día 5, cuando está pasando a la mitad del útero, no se pierde la zona pelucida, entonces nuestro embrión va a bajar más y si se pierde cerca del cervix, entonces vamos a tener el desarrollo de una placenta que obstruye el canal. Para determinar qué es una placenta previa, se debe a que esta cubre parte del canal cervical y produce hemorragias al final del embarazo que pueden ser mortales, tanto para la madre como para el efecto. Ahora, por otro lado, tenemos, ya tuvimos la eclosión del blastocito y entonces tenemos nuestro embrión que tiene que adherir fuertemente al estroma del endometrio. Antes de que entren en contacto el embrión y el endometrio, este endometrio va a secretar citocinas y quimiocinas para facilitar el proceso de implantación. De igual forma, tenemos, como se ve en este lado, las integrinas, que son moléculas de lesión, que van a permitir la unión a partir de ligandos, para que el ligando se une aquí al receptor y de esta forma se adhiera el embrión a la pared. Otro ejemplo que tenemos son las citocinas y una muy importante es el factor inhibidor de leucemia. El trofoblasto embrionario, que es este que vemos aquí en verde, va a tener los receptores necesarios para adherirse al endometrio con ayuda de estas moléculas. Entonces, ya que tenemos la adición del trofoblasto al endometrio, va a empezar a la diferenciación del trofoblasto en citotrofoblasto y cincitotrofoblasto, que este es multinucleado y debe expandir exponencialmente. Ahora, es entre el día 10 y el día 12, después de la fecundación, que el cincitotrofoblasto ha cubrido completamente al embrión y se va a empezar a agrandar por todo el endometrio. Ahora, los hierroblastos del estromo endometrial se van a hinchar por glucógeno y gotas lipídicas durante este proceso para convertirse en células deciduales que van a estar fuertemente adheridas. Este proceso le llamamos reacción decidual y una de sus importancias es que va a formar una matriz celular que primero rodea al embrión y después a todo el endometrio. Y, como característica, es que proporciona un lugar privilegiado. Esto significa que el sistema inmune de la madre no va a poder atacar al embrión al reconocerlo como un objeto extraño porque está en un lugar del que no se permite las características necesarias o las funciones necesarias para que el sistema inmune de la madre ataque. Otra cosa importante para evitar el reconocimiento materno del embrión como un cuerpo extraño es que durante la fase progestacional los leucocitos infiltrados van a empezar a secretar interleucinados y entonces la interleucina 2 como la reacción decidual van a favorecer el desarrollo embrionario sin que la madre ataque al embrión. Ahora, conforme el cincitiotrofoblasto fue creciendo, van a erosionar las arterias espirales para formar pequeñas lagunas trofoblásticas. Esto puede provocar cierta salida de sangre del útero que va a producir este manchado que es confundido con una menstruación anómala. Ahora, una patología que podemos determinar aquí es una falla en la reacción decidual. Si tenemos una falla en la reacción decidual es posible que tengamos una patología a la que le llamamos acretismo placentario. El acretismo placentario se define como una implantación placentaria con una adherencia anormal como consecuencia de una ausencia total o parcial del adhesivo abasal y el desarrollo imperfecto de la capa de nitabú. Esta capa es una capa fibrinoide que separa el corión frondoso del adhesivo abasal. Esta inserción anómala la podemos identificar con tres tipos. En esta imagen podemos ver el endometrio de la mujer, el miometrio y el perimetrio. Una placenta normal solamente va a estar cubriendo el endometrio la capa funcional. Después tenemos tres tipos de patologías en acretismo. Podemos tener una placenta acreta, increta o percreta. La acreta, sus características es que las villosidades se van a fijar superficialmente al miometrio. O sea, tienen la A de que se adhiere al miometrio. La increta es cuando las villosidades se invaden profundamente al miometrio. Y aquí tenemos la I de invade al miometrio. Y finalmente la forma más grave es la percreta, que es cuando las villosidades invaden todo el miometrio y perforan el perimetrio. Aquí tenemos la P con P de perimetrio. Ahora, vamos a ver el desarrollo de las villosidades coriónicas. Primero tenemos un periodo prevellocitario, que es cuando solamente tenemos nuestro citotrofoblasto y el cincitiotrofoblasto. Conforme empieza a avanzar el desarrollo embrionario, y a finales de la segunda semana, vemos el desarrollo de las villosidades primarias, que significa que el citotrofoblasto comienza a proliferar para formar estos picos que se observan en la imagen, que son acumulaciones de células citotrofoblásticas, solamente, y a esas les llamamos, viosidades primarias. El desarrollo va a continuar, y ahora a esas viosidades primarias que tenían una acumulación de células citotrofoblásticas, se les adjunta un mesénquima. Este mesénquima proviene de la placa coriónica, que es mesodermo extreembrionario, y entonces ya tenemos dos componentes en la viosidad, que es nuestro citotrofoblasto, y el mesénquima, y a eso le llamamos viosidad secundaria. Finalmente, y a finales de la tercera semana, a estas viosidades coriónicas, las vamos a diferenciar en que se le van a infiltrar vasos sanguíneos del feto. Y entonces, cuando tenemos una viosidad con citotrofoblasto, mesénquima, y vasos sanguíneos, le llamamos viosidad terciaria. Aquí es importante determinar que es hasta este proceso donde ocurre una asimetría, ya que en el polo embrionario tenemos las viosidades terciarias, y por otro lado, en el polo amembrionario ya no las tenemos. Después, en el video, vamos a ver a qué se debe esto. Ahora, podemos ver lo mismo, pero de diferente estilo. Entonces, de este lado vemos el cordón umbilical, y vemos nuestra plaga coriónica, que es la que va a estar rodeando al embrión. En nuestro periodo prevelocitario, tenemos nuestro citotrofoblasto y nuestro sincitotrofoblasto multinucleado, que va a empezar a invadir profundamente el endometrio. Y de este lado vemos vasos sanguíneos maternos. Conforme crece el sincitotrofoblasto, va a infiltrar la sangre materna y formar estas lagunas trofoblásticas, a las que les puse una letra M para diferenciar que es sangre de la madre. Por otro lado, tenemos nuestra biocidad primaria en formación, ya que solamente tiene células citotrofoblásticas. Algo importante aquí es que las células citotrofoblásticas van a expresar un factor de transcripción que se llama GEM1, y este factor de transcripción les permite a las células citotrofoblásticas proliferar. Entonces, en esta imagen vemos dos lagunas maternas, ya que se infiltraron vasos de la madre, y vemos una obesidad secundaria, ya que tenemos nuestro citotrofoblasto y mesénquima de la placa coriónica, que ya invadió esta vellosidad. Conforme sigue creciendo el desarrollo, ahora vamos a tener una vellosidad terciaria, que dijimos que era el citotrofoblasto con mesénquima y con vasos del embrión. Aquí podemos diferenciar como en el cincitotrofoblasto tenemos sangre de la madre a partir de las lagunas trofoblásticas, y dentro de las vellosidades tenemos vasos del embrión, ya que vienen desde el cordón umbilical. Ahora, el citotrofoblasto sigue creciendo, sigue proliferando y va a formar esta columna celular citotrofoblástica, la cual va a derivar en tres direcciones como se ve en la imagen. Esto lo va a hacer porque tiene que cubrir totalmente por fuera al cincitotrofoblasto. Entonces, como vemos en la siguiente imagen, también tenemos una vellosidad terciaria, que es nuestro citotrofoblasto, nuestro mesénquima y los vasos embrionarios. Pero, como seguía proliferando, el citotrofoblasto va a terminar cubriendo externamente a toda la porción embrionaria de la placenta, haciendo que el cincitotrofoblasto solamente se encuentre en medio. Y ya, como vemos, no tenemos mucho cincitotrofoblasto porque las lagunas maternas ya crecieron mucho. Por otro lado, dentro de la vellosidad terciaria, diferenciamos dos tipos de vellosidades. Primero, tenemos una vellosidad que ocurre desde la placa coriónica hasta la cubierta citotrofoblástica. A esta que está aquí le vamos a llamar vellosidad de anclaje, que son las que le van a dar este soporte a la placenta. Y por otro lado, tenemos estas ramificaciones a partir de la vellosidad de anclaje a las que le llamamos vellosidades flotantes. Estas son móviles y permiten una mayor absorción. Ahora, se dice que la placenta humana es de tipo hemocorial, ya que la sangre de la madre está en contacto estrecho con las vellosidades coriónicas, hemo de sangre, corial de coriónicas. Y a eso se debe que esta placenta humana sea de ese tipo. Ahora, para hablar de la circulación útero-placentaria, o sea, de la madre hacia la placenta, vamos a recordar la imagen donde tenemos aquí nuestro cordón umbilical, nuestra placa coriónica, una vellosidad de anclaje, las flotantes, nuestro espacio intervellositario, que es donde la sangre materna se va a expander. Y vemos aquí nuestra cubierta citotrofoblástica externa. Y como vemos en otro tono de verde, tenemos unas células a las que le llamamos células citotrofoblásticas infiltrantes. Estas células citotrofoblásticas infiltrantes solamente infiltran las arterias maternas, las venas no. Y entonces, de esa forma, la sangre materna puede entrar al espacio intervellositario. Pero hay otro suceso que ocurre, es que las arterias erosionan. ¿Cuál es la finalidad de que erosionen? Disminuir la presión arterial, o sea, la fuerza con la que está entrando la sangre a la placenta. ¿Esto por qué? Porque para que se dé el intercambio de oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto, debe haber poca fuerza, poca velocidad en la sangre de la madre para que eso se pueda dar de una forma adecuada. Entonces, se van a empezar a hacer estos orificios en las arterias para que la sangre empiece a perder presión y entre a la presión adecuada. Ahora, si recuerdan, en tercer bloque vimos los tipos de hemoglobina. Dos principales son la embrionaria y la fetal, que es que desde el inicio hasta la semana 12 tenemos la hemoglobina embrionaria en la sangre del feto y a partir de la semana 12 tenemos la hemoglobina fetal. Ahora vamos a ver a qué se debe esto. Antes de la semana 12, la sangre materna que entra a los espacios intervisitarios es poca, o sea que hay pocos eritrocitos entrando y como sabemos los eritrocitos son los que van a llevar el oxígeno. Entonces, si hay pocos eritrocitos va a haber poco oxígeno entrando y tenemos un estado de hipoxia. O sea, el bebé va a poder recibir poco oxígeno en ese momento ya que hay poca sangre entrando a la placenta. Y es por eso que tenemos que el feto tiene que usar la hemoglobina embrionaria y si recordamos la hemoglobina embrionaria es característica porque de todas las hemoglobinas es la que tiene mayor afinidad por el oxígeno. Esto se debe a que ya que entra poco oxígeno el feto tiene que captar lo más que pueda de esta sangre que está entrando. Y después de la semana 12 la sangre materna ya es más ya hay más sangre entrante y entonces tenemos más eritrocitos más oxígeno y ahora sí la hemoglobina dice ya no necesito agarrar con tanta fuerza el oxígeno porque ya me está llegando más puedo ser más selectivo y entonces la hemoglobina se va a cambiar la hemoglobina embrionaria por una hemoglobina fetal que sigue siendo afín al oxígeno pero no con tanta afinidad con la embrionaria ya que no es necesario. Ahora hablamos mucho del corión pero ¿qué es el corión? El corión está compuesto por dos estructuras por el mesodermo extraembrionario y el trofoblasto el trofoblasto a su vez lo dividimos en citotrofoblasto y cincitiotrofoblasto y ahora sí vamos a hablar de por qué las velocidades terciarias son asimétricas como sabemos tenemos nuestro polo embrionario y nuestro polo adembrionario en el polo embrionario vamos a tener poco oxígeno y esto va a ser un ambiente favorable para que crezcan las velocidades este ambiente de hipoxia ¿a qué se debe? a que las arterias espiales están selladas con tapones citotrofoblásticos o sea que las células citotrofoblásticas van a bloquear la entrada de sangre en este espacio para que haya poco oxígeno y eso va a aumentar la mitosis de las células del citotrofoblasto para formarnos este corión frondoso por otro lado tenemos la otra zona donde no tenemos este corión frondoso y no tenemos las velocidades terciarias y en este lado las células citotrofoblásticas no van a sellar las arterias espirales y si no las sellan ¿qué es lo que van a provocar? que haya mucho oxígeno entrando en estas fases una cantidad excesiva de oxígeno va a producir estrés oxidativo que hablamos aquí ya de radicales y esto va a producir una disminución en la mitosis de las células citotrofoblásticas y por ende nos forma un corión liso y es por eso que en el polo embrionario tenemos un corión frondoso algo grande y del otro lado tenemos un corión liso ahora recordando un poco la reacción decidual donde tenemos las células llenas de glucógeno y lípido deben de estar en todo el estroma endometrial y vamos a dividir las deciduas en tres tipos primero vamos a tener una decidua que está en contacto estrecho con el corión frondoso y a esta le vamos a llamar decidua basal la decidua basal es muy especial porque es la única de las tres deciduas que va a formar propiamente parte de la placenta tenemos también la decidua capsular que es la que va a estar en contacto estrecho con el corión liso y finalmente tenemos la decidua parietal que no va a estar en contacto estrecho con el corión lison ni el corión frondoso a la mitad de la gestación el embrión ya crece más bueno el feto y nuestra decidua capsular va a empezar a degenerarse y lo que quede se va a fusionar con la decidua parietal ya que el tamaño es muy grande y entonces podemos decir que después de la mitad de la gestación ya solo tenemos dos deciduas la basal y la parietal ahora vamos a hablar de la estructura madura de la placenta sus características son tiene un grosor de 3 centímetros un diámetro de aproximadamente 20 centímetros y al final de la gestación tiene un peso aproximado de medio kilogramo y vamos a dividir macroscópicamente a la placenta en un componente fetal y un componente materno el componente fetal de la placenta es nuestro corión frondoso y como sabemos nuestro corión frondoso está compuesto desde nuestro mesodermo extremburionario y nuestro sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto el componente fetal si lo vemos macroscópicamente es brillos aquí se debe este brillo a la membrana amniótica a la posición de la membrana amniótica que está justamente pegada a este componente fetal y por eso lo vemos brilloso por otro lado tenemos el componente materno que como dijimos la decidua basal de las tres deciduas es la única que forma parte propia de la placenta y va a ser el componente materno de este lado ahora vamos a hablar de la circulación fetoplasentaria que ya es de la placenta hacia el feto entonces si recordamos un poco cuando vemos circulación úteroplacentaria las artes espirales llevan a disminuir su presión ya que la madre maneja presiones muy altas y al regresar a los espacios intervecitarios la presión arterial debe ser de 10 y entonces esto va a permitir que el flujo sea correcto entonces en esta imagen vemos de forma muy esquénica como la sangre solamente va a entrar por este lado y salir por este lado pero eso no pasa así todo ocurre en todas las ciudades pero de forma esquematica lo vamos a hablar así en este video por las artes espirales de la madre va a entrar el oxígeno junto con otros nutrientes como la glucosa y vitaminas y entonces estas van a estar en contacto estrecho con las necesidades y va a haber una difusión o un transporte esto significa que la sangre moderna no propiamente no va a pasar adentro de la necesidad solamente el oxígeno o los nutrientes y las vitaminas ok aquí como dice la sangre materna no entra en contacto con la sangre fetal ya que eso solamente ciertas sustancias pasan no a la sangre y entonces en este ejemplo se recoge el oxígeno por aquí va a subir por los pasos coriónicos y vamos a tener una verna umbilical izquierda única que es por donde vamos a llevar todo el oxígeno para nutrir al embrión objeto y por otro lado para el embrión objeto deseche lo que ya utilizo que por ejemplo tenemos el CO2 vamos a tener dos antires umbilicales que van a llevar del feto hacia la plaza para después llevarlo a la madre su CO2 y entonces en las necesidades coriónicas aquí vamos a tener la sangre a la que le vamos a llevar CO2 entonces de la sangre del embrión va a pasar solamente el CO2 hacia la sangre materna no la sangre del embrión se junta con la materna y ahora sí el CO2 se va por las venas del hombro núcleo ahora tenemos que saber que hay unas diferencias entre la barrera placentaria y el que necesita ser fíjime la barrera placentaria son todas esas estructuras que dividen a la sangre de la madre de la sangre del feto que es por donde tienen que transcurrir por donde tienen que pasar el oxígeno la glucosa las vitaminas algunos fármacos todas esas moléculas tienen que pasar por todas esas estructuras a las que le llamamos barrera placentaria entonces al primer trimestre si lo vemos de esta forma la sangre materna está desplazada y este es el capilar del embrión entonces por ejemplo el oxígeno tendría que primero pasar el citrofoblasto luego el citrofoblasto luego el mesénkima finalmente el endotelio capilar y finalmente ya entrará a la sangre del embrión y ya se nutrir al feto pero al tercer trimestre van a desaparecer ciertas estructuras de esta barrera haciendo que el transporte sea más sencillo y ahora solamente tengamos que usar dos barreras que es el citrofoblasto que de igual forma es menos que al principio y el endotelio capilar para finalmente llegar al embrión entonces el citrofoblasto desaparece entre el cuarto y quito medio de la acción y siempre los dos anillos van a estar aumentando su tamaño ahora si vemos de forma esquematica una obesidad por un que no puede transversal vamos a ver que lo más externo es el citrofoblasto activar fármacos también tiene receptores receptores para monas receptores para factores de transcripción y otra cosa muy importante es que tiene microveicidades que la función de una microveicidad es aumentar la superficie de absorción las microveicidades pueden cambiar ya que si el embrión requiere más oxígeno o alguna sustancia en específico de mayor cantidad van a aumentar el tamaño de microveicidades en la obesidad sin embargo si el embrión necesita menos estas microveicidades pueden desaparecer algunas para que sean menos después tenemos el citrofoblasto y dentro tenemos nuestro mesétima con los pasos seminarios y vemos unas células grandes que se le llaman células de softbauer que son los crotofoblastales que igual al primer trimestre se fueron muchos y al tercer trimestre ya hay menos ahora vamos a hablar de la psicología sensitaria esto es hablar que pasa de la madre al feto y después vamos a hablar que pasa del feto a la madre de la madre al feto principalmente le vamos a llevar estas moléculas sustancias que es el oxígeno el agua el electrolitos le vamos a llevar nutrientes principalmente a la glucosa ya que a diferencia de la madre que se puede nutrir de varias sustancias el embrión lo hace principalmente de la glucosa le vamos a pasar anticuerpos esto significa que la madre va a pasar inmunoglobulina que a su bebé durante el embarazo esto que es que es inmunidad darle inmunidad pasiva al nacimiento o sea que cuando el bebé nazca esté protegido de las enfermedades infecciosas pero al ser inmunidad pasiva eso significa que no dura toda la vida ya que solamente es temporal te animan a pasar vitaminas principalmente las hidrosolubles pasan hormonas de estereas pasan fármacos esto es benéfico y maléfico ya que de forma benéfica un fármaco que vemos que vivimos durante todo el desarrollo del embrión que es bueno es el ácido fúl pero de igual tenemos otro tipo de medicamentos que pueden alinear al bebé o incluso provocar un aborto también tenemos el paso de microorganismos y en esto hago una cápsula para hablar del perfil TORCH el perfil TORCH es un grupo de exámenes que evalúa infecciones diferentes en los recién nacidos o sea que si la madre tiene una infección durante el embarazo tiene algún microorganismo dentro un patológico se lo puede pasar al bebé a través de esta barra placentaria e infectar a su bebé y es con este examen que se determinan en algunas de las principales de los principales patógenos que causan enfermedades congénitas por ejemplo la tenemos la TO de toxoplasmosis la R de rubriola la CD de citonegulovirus la H de S simples y VIH y también el ciclis estos son los organismos que se revisan en este perfil ahora todas las infecciones pueden causar anomalías congénitas trasferencias en el crecimiento problemas en el sistema de la salud central y el propio ser del bebé y cómo se detecta este perfil es por un aumento de la inmunoglobulina M contra ciertos microorganismos y esto nos va a hablar en el examen de una infección ahora no se confundan con la IGG ya que la placenta va a permitir el paso de la inmunoglobulina y en un estudio después de que nos viene vemos monoglobulina M dentro de la sangre del ceto del perdón del recién nacido para determinar si hubo una infección y ahora del ceto a la madre también tiene que pasar principalmente desechos le va a pasar CO2 agua le va a pasar desechos del arbolismo como la olea la creatina la dilumina le va a pasar hormonas y le va a pasar antígenos de eritrocitos principalmente ahora una patología que tenemos aquí es la eritroflososis fetal esta es una enfermedad en la madre que se da cuando la madre produce en su cuerpo contra las proteínas RH de los eritrocitos del feto para que esta patología ocurra la madre debe ser forzamente RH negativo o sea que carezca de esta proteína RH en sus eritrocitos y que el lujo sea RH lo que hace que el cuerpo de la madre reconozca esta proteína como el huevo extraño y la ataque ahora para que ocurra la madre siempre debe ser de reacción negativa y el efecto que va a tener esta patología debe ser por lo menos el segundo RH positivo que esté en ese útero o sea que sea de esa madre y finalmente vamos a hablar de la placenta endocrina como sabemos tenemos el citrofoblasto y el cinciotrofoblasto pero dentro de términos de endocrinología síntesis y producción de hormonas es el cinciotrofoblasto el encargado de esta síntesis y secreción de hormonas principalmente cuáles hormonas la gonadotropina coriónica humana la proceserona los estrógenos la somatoma motropina coriónica también llamada el ocrógeno presentario la hormona de crecimiento presentario humano entre otras vamos a hablar un poco de cuáles son las que necesitan cada una la gonadotropina coriónica humana va a ser el mantenimiento del cuerpo durante el primer trimestre de embarazo o sea que el cuerpo lúteo como recordamos lo vimos en el primer bloque y la función de la placenta y de este hormón en específico es evitar que este cuerpo lúteo se detenere ¿para qué? para que produzca ciertas hormonas la gonadotropina va a estimular la producción de profecerona y estrógenos por el cuerpo lúteo ¿por qué? porque la placenta no es tan grande para producir todas las hormonas requeridas durante el embarazo por su cuenta entonces necesita el cuerpo lúteo para que ambas produzcan profecerona ambas produzcan estrógenos y es la hormona gonadotropina coriónica la que va a hacer la que va a mantener el cuerpo lúteo por así decirlo funcionando y va a estimular la producción de profecerona dentro del cuerpo lúteo claro solamente durante el primer trimestre después del primer trimestre ya no se va a mantener el cuerpo lúteo que usted va a descargar y ahora si la placenta tiene todo lo necesario para que durante el segundo y tercer trimestre del embarazo realice funciones de forma autónoma y otro dato es que su concentración máxima en sangre se observa a la etapa semana que es al final de la etapa inmunaria para la etapa fetal otras hormonas conocidas por el cinto y que por favor son la profecerona y los estrógenos que sus funciones ya lo sabemos y datos interesantes es que la profecerona se sintetiza independientemente en la placenta a partir de precursores de acetato o colesterol y los estrógenos se sintetizan dependientemente de la placenta más glándulas adrenales fetales más hígado fetal esto significa que la placenta no tiene todas las enzimas necesarias para producir estrógenos por su cuenta entonces requiere ciertas enzimas que solo se encuentran en otros órganos fetales para que entre todas puedan producir los estrógenos ahora el libro Carson dice que probablemente la hormona bonotropina coriónica humana perdón la bonotropina coriónica humana regula la secreción de profecerona y estrógenos aunque esto no está claro otra hormona producida por la placenta es la somatomotropina coriónica llamada la octopla placentaria dentro de sus principales funciones están el crecimiento de todas las mamas promueve la lactancia desarrolla ciertos cambios en el metabolismo de carga de grato y líquidos dentro de los cuales tenemos resistencia de la insulina como sabemos la insulina solamente una de sus funciones es que la glucaza entre a los tejidos para ser utilizada y entonces el término resistencia de insulina de forma breve significa que los resistores de insulina serán por así decirlo inactivados para que la glucosa no entre los tejidos de la madre y continúe dentro del torrente sanguíneo esto porque porque si recordamos la principal el principal entretene del feto es la glucosa entonces nos da más la mayor cantidad de glucosa posible y entonces esta hormona produce esta resistencia de la insulina para evitar que la glucosa de la madre entre sus protes de los tejidos y simplemente siga por la sangre hasta llegar a la placenta y dársela a su feto pero ya que le quitamos la glucosa a la madre le necesitamos dar alguna otra cosa para que ella pueda generar cierta energía y entonces vamos a hacer esta hormona genera lipólisis para que de esta forma la madre se pueda nutrir ya que no va a tener toda la glucosa que antes tenía otras hormonas son la quirotropina poliónica la corticotropina poliónica y otra importante es la hormona de crecimiento placentario humano esta va a permitir un crecimiento placentario parácrino el crecimiento placentario parácrino es que las células del zinc y el trotoplasto van a liberar esta hormona y se la van a dar a células vecinas como es el citotropoblasto para que se siga proliferando y la placentaria se haga más grande esta hormona no va a entrar a los torrentes en el hospital y en ningún momento del embarazo dentro del suero del feto se va a observar esta hormona a partir de la semana 15 esta hormona placentaria va a sustituir a la hormona principal que hace funciones de crecimiento de la madre de forma regular cuando no está embarazada y que va a producir un aumento en la gluconeogénesis en el hígado materno para que necesitamos producir más glucosa para llevarse al bebé desde la madre y el estímulo requerido para la liberación de esta hormona es una disminución de glucosa en sangre de la madre entonces cuando hay poca glucosa en sangre de la madre la placentaria detecta y hay liberación de la hormona de crecimiento placentario humano y el circofoblasto igual tiene una función importante ya que va a funcionar como un homólogo del hipotálamo ya que va a secretar un homólogo de la hormona liberadora de gonotropinas para que regule la liberación de todas estas hormonas pero propiamente la que libera estas hormonas tenemos la salida del embrión perdón del feto a través de la vagina con dilatación de la cerviz expulsión del feto y finalmente expulsión de la placenta ¿no? una forma representativa bueno como se dilata meramente el tiempo que se dilata la cerviz la citosina ayuda hormonalmente al proceso y bueno corte de eliminación de la hormona que interviene ahí está la relaxina que ayuda al proceso de relajación de la síntesis pública la hormona CRH que permite el movimiento de la maduración pulmonar una especie de cortisol la oxitocina que estimula la secreción para la dilatación de la cerviz y bueno en casos de parto prematuro que depende mucho del periodo en que ha nacido el parto eutóxico parto normal y distóxico cuando hay algún tipo de normalidad de la ¿Señor no toque no? ¿Señor no toque no? ¿Señor no? Gracias. 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 ¡Vamos a tener contracciones! ¡Mirad! ¡Apunto el otro cachorro! ¿Lo veis? ¡Mirad! ¡Otro cachorro con su placenta! ¡Muy bien! Se los vamos a poner aquí. ¡Muy bien hermanos! ¡Mirad! Ahora justo se está comiendo la placenta. Esto ya lo hemos explicado en otros vídeos. y ella se come la placenta para eliminar todos los restos. Es normal, hay que dejarlas comerse la placenta. La placenta es muy rica en proteínas, es muy rica en hemoglobina y es completamente normal. Esto lo hacen todas las madres de los mamíferos. Se come la placenta para eliminar todos los restos del nido. Muy bien, vamos a ver si tiene algún problema. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya van cuatro. Parece que se ha quedado muy relajada. Venga, a esta le vamos a ayudar a parir. Tiene un cachorrette un poco atascado. Venga, perfecto. Esta le estaba costando para ir a este y le hemos llegado un poco. Este bebé justo se había atascado en el canal del parto. Le hemos tenido que ayudar un pelín para que consiga echarlo. Venga, venid para acá, venid conmigo. Y vamos a intentar que veáis en primer plano cómo se produce el parto de una coneja. Mirad, mirad, mirad. Vale, tranquila. Vale. Ya está casi, eh. Vale. Muy bien. Muy bien. Que tiene unos conejitos muy grandes. Mira, ya está aquí. Bueno, ya tenemos el segundo. Chicos, os tengo que dejar porque se nos está complicando un poco el parto. Nos faltan otros tres cachorritos y vemos que todos ellos se están atascando. Entonces, quizás necesitamos hacer más cosas. Os dejo. Espero que hayáis disfrutado un montón de las imágenes que habéis visto, que son muy exclusivas. De verdad, normalmente cuesta mucho ver parir a los animales. Y mil gracias por estar ahí con nosotros. Y mil gracias por estar ahí con nosotros. Y mil gracias por estar ahí con nosotros. Música... ¿Cuidado de mosaño? Música... Música... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!